Bueno, nosotros somos universitarios, becados de lo que era Fonave y ahora eso se supone que pasó al mes, ¿verdad? Aquí hay personas que ya tienen seis meses sin recibir el beneficio y habemos otras de modalidad cuatrimestral que estamos en el mismo problema, ¿verdad? No hemos recibido una solución y tenemos ya casi cuatro meses sin recibir el depósito. Esto nos afecta porque no podemos pagar las mensualidades, le debemos a la universidad. Los que no le deben a la universidad han tenido que buscar dineros prestados con familiares y demás. De alguna forma el dinero se necesita para pagar eso. Es muy lamentable que vayamos a tener que suspender nuestros estudios por esto. Y digo suspender porque al menos si usted no paga en la universidad lo que tiene atrasado, mucho menos va a poder tener dinero para matricular. Entonces ya nosotros, al menos los que somos cuatrimestrales, ya sabemos que así la beca llegue en estos días, bueno, tendría que ser un milagro para que podamos cancelar lo que debemos y podamos seguir estudiando. Soy becada de Fonave y lastimosamente el gobierno nos tiene frenados para poder continuar con nuestros estudios porque no nos ha querido depositar el dinero que nos corresponde, ¿verdad? Para poder continuar. Ha sido bastante complicado, así como yo, muchos otros compañeros, ¿verdad? Están adeudando lo que son intereses en lo que son universidades privadas y es una necesidad, es una urgencia de que nos escuchen. Por eso estamos alzando la voz hoy aquí para ver si nos resuelven algo prontamente. Este beneficio de las becas postsecundarias nos ayuda mucho a continuar con nuestros estudios, algunos son de universidades privadas y gracias a este beneficio es que pueden pagar la matrícula, otros como en mi caso, a pesar de que somos de universidad pública, necesitamos este beneficio para continuar con los estudios por los gastos que la universidad tiene. Estas son las voces de los estudiantes de postsecundaria afectados porque no reciben aún los recursos de las becas que anteriormente eran de Fonave y que ahora administra el Ministerio de Educación Pública. Ellos salieron a la calle desde el Colegio Técnico Profesional San Siro y caminaron varios kilómetros sobre la Interamericana Subruta 2 con carteles. Consideramos que cuando no se están dando becas que son para estudiar, ya ustedes pueden escuchar ahí lo que plantean algunas de las personas afectadas, el tema de que no están pudiendo continuar con sus estudios porque no tienen la posibilidad económica para pagar por esos estudios. Y la beca que antiguamente era de Fonave, pero que ante el cierre de Fonave, el gobierno y el Ministerio de Educación Pública no han podido resolver por más de seis meses y están ya en riesgo de no poder continuar con sus estudios, yo creo que eso es muy delicado. Estos jóvenes están muy preocupados de que puedan perder sus beneficios. Pensamos hacer otras convocatorias a las personas interesadas, a ver cómo podemos ejercer presión de cierta forma, porque es lo que buscamos, que nos escuchen y que nos resuelvan, porque esto es un derecho que ya nos aprobaron. Por ejemplo, yo hice mi último proceso de prórroga, recibí un correo donde decía que todo estaba en orden, igual que todos los que estamos aquí. Entonces lo que exigimos es que nos den lo que ya nos dijeron que nos iban a dar, no estamos pidiendo nada nuevo. Sobre este tema, el MEP indicó que están a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa para realizar los depósitos correspondientes.